Música Sabes que te quiero, sabes que te amo, porque necesito siempre aquí conmigo Siempre te daré todo mi amor, y si es preciso todo mi calor, amor Amor, 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 tú bien sabes que me estás haciendo mucho daño Tú bien sabes que te amo y que te extraño Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre de tu dolor Y eso es tuyo, todo el brillante Sabes que te quiero, sabes que te amo, porque necesito siempre aquí conmigo Siempre te daré todo mi amor, y si es preciso todo mi calor, amor Amor, amor, amor Tú bien sabes que me estás haciendo mucho daño Tú bien sabes que te amo y que te extraño Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre de tu dolor Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre de tu dolor No olvidaría toda mi vida, no olvidaría toda mi vida No olvidaría toda mi vida, quiero vivirte todos los días Sabes que tú eres lo que yo anhelo, mi corazón sufre por tu amor Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre de tu dolor Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre de tu dolor Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre por tu amor Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre por tu amor Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre por tu amor Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre por tu amor Mi corazón sufre por tu amor, mi corazón sufre por tu amor